Música Bueno pues vamos con la primera de las entrevistas del día. Hoy tengo a alguien que me hace especial ilusión porque es alguien a quien aprecio, a quien conozco desde hace muchísimo tiempo, aunque tampoco hayamos tenido así un trato excesivamente fluido y que ha saltado a los medios, a la fama en estos últimos días debido a un artículo que ha publicado en El Mundo con un nombre muy musical, que lástima pero adiós compañeros, y en el que hace una explicación yo creo que muy exhaustiva y razonada de por qué ha abandonado el Partido Socialista. Hola, doña María Muñiz de Urquiza. ¿Qué tal está usted? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Doña María Muñiz ha sido eurodiputada del Partido Socialista. ¿Y cómo fue lo de publicar en El Mundo este artículo anunciando su marcha del partido? Bueno, creo que igual que se aplauden las alabanzas, hay que decir también en voz alta las críticas. No, irte de una manera callada pues no tiene mucho sentido cuando se ha estado muchos años aplaudiendo en voz alta. Y entonces por eso escribí el artículo que es producto y fruto de una reflexión y de una decepción. La reflexión de la imposibilidad de continuar militando y de poder defender con la lealtad que requiere la militancia en este partido por la deriva que ha adoptado y el producto de la decepción de que no ha respondido a las expectativas de que ha sido, el PSOE se ha convertido a lo largo de estos, sobre todo de los últimos meses. No digo los últimos, del último gobierno, del anterior, sino desde las últimas elecciones y los acuerdos infames con Junts y con el supremacismo catalán. El PSOE es un partido indefendible desde el punto de vista ético, ha engañado a sus militantes, a sus votantes y eso es lo que me lleva a mí a ponerlo por escrito y hacer pública mi disidencia y mi abandono. No es disidencia, simplemente es ese proyecto ya no responde a las expectativas que yo había puesto ni al trabajo al que yo me he dedicado durante muchos años que he dedicado al PSOE. Una pregunta frívola antes de ir con las más importantes. A usted le gusta Julieta Venegas, ¿no? Bueno, es que esa canción venía muy al hilo de esto. Qué lástima, pero adiós. Bueno, doña María, ¿cuánto tiempo ha estado usted militando en el Partido Socialista? Pues he estado militando desde hace prácticamente 30 años, desde que me fui a Bruselas y empecé a trabajar con la Delegación Socialista Española por una oportunidad que me surgió. Yo había estado en temas europeístas, pero desde España y desde el punto de vista académico y me surgió la oportunidad hace muchos años de ir a Bruselas a la Delegación Socialista Española y a partir de ahí me impliqué políticamente más allá de lo académico. Entonces he estado 30 años militando en el PSOE con distintos niveles de implicación. Al principio, pues, militando en una agrupación socialista en el exterior con antiguos emigrantes de los años 60 que tenía una relación afectiva más que política con el PSOE, aunque también política, pero sobre todo afectiva y de ahí yo fui evolucionando al mismo tiempo que mi vida en mi implicación política y participé de esto de la agrupación local, pues, fui dirigente o cargo orgánico en la agrupación local luego en el nivel europeo del PSOE de Europa, fui secretario de organización del PSOE de Europa después fui candidata al Parlamento Europeo y trabajé, después de hacer una oposición, en el Grupo Socialista Europeo y, bueno, en distintos niveles, pues, he estado desde hace 30 años con los socialistas. ¿Incluyendo el cargo de eurodiputada? Incluyendo entre 2009 y 2014 el puesto de eurodiputada porque fui elegida por la Federación de Europa es decir, por los votantes del exterior. Doña María, leyendo su carta, que lástima, pero adiós compañeros, lo que se percibe sobre todo es yo voy a decir nostalgia, es decir, decepción. Bueno, es decir, usted no ha dejado de ser socialista, usted sigue creyendo en las mismas ideas que creía hace 30 años adaptadas a los tiempos, lo que usted quiera, pero usted sigue siendo socialista y, por tanto, en la carta se traslucía la sensación de sentirse traicionada precisamente de sus convicciones socialistas. Efectivamente, porque quien ha traicionado al PSOE es quien ahora ocupa la dirección del PSOE creo que el sanchismo se ha comido al socialismo, es decir, que yo soy socialista, digamos, socialdemócrata que es mi adscripción política, tengo una sensibilidad social y un sentido de la democracia, de las libertades, de la igualdad que creo que cuadraban bien con lo que ha sido el PSOE históricamente en España por lo menos históricamente en este periodo del régimen, el llamado régimen del 78. Antes es discutible en ciertos periodos históricos del Frente Popular, etc. Pero en lo que yo estoy implicada en el PSOE, pues sí me sentía identificada con este partido socialista que ha contribuido a la evolución de la sociedad española, a la igualdad, a lo que era una sociedad muy desigual en España en los años 70, a los derechos de las mujeres, es decir, a una serie de valores con los que yo creo y con los que me sentía cómoda ideológicamente y éticamente. Y creo que esos valores son los que han sido traicionados en los últimos tiempos a raíz de cómo se ha afrontado el fenómeno catalanista. Cómo se ha afrontado y cómo se ha tratado de explicar a los militantes. Porque yo creo que si Pedro Sánchez hubiera salido, hubiera convocado a los medios como presidente del gobierno de manera solemne para decir en esta situación ante la ingobernabilidad de España, creo que debemos conceder un indulto a las personas que han sido condenadas, creo que debemos replantear esta situación. Creo que eso hubiera sido más honesto que el tratar de decirnos que esto es lo único posible a medida que no va consiguiendo una serie de objetivos políticos, básicamente mantenerse en la Moncloa y con la forma en la que se ha estado haciendo, se ha engañado a los votantes que no habíamos votado eso porque tres días antes de las elecciones de mayo se decía otra cosa y ha habido un engaño y se está asumiendo, se está afrontando el tema catalán de una manera que creo que es peligrosa para la unidad de España, para la democracia, para la igualdad, para la separación de poderes, para lo que me parece infecto, que es la impunidad de algunos ciudadanos. Me parece que cómo se está enfocando todo esto es peligroso, no es socialista, no se puede identificar con esas ideas que se defendían hasta ahora y creo que es un engaño a los ciudadanos. Yo siento una decepción porque cuando uno se ha dedicado unos años a algo y fracasa, bueno, pues ha fracaso, no deja de ser un fracaso, pero también siento que me he liberado de algo que yo no podía defender. ¿Cuál es el momento en que hace clic doña María Muñiz? ¿En qué momento dice? Cuando las explicaciones sobre la amnistía se convierten en unas explicaciones están absolutamente incomprensibles para el ciudadano normal porque era un cambio de opinión brutal del norte y el sur, el este y el oeste, es decir, un cambio que no tenía ningún sentido ni ninguna coherencia con lo que se había dicho y ya se ha llegado al ridículo, creo, con el tema de la amnistía. Todo lo demás, pues efectivamente los indultos, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero las personas ya se habían sido juzgadas, habían estado un tiempo en prisión preventiva, habían sido condenados, bueno, es un derecho que existe, el derecho de gracia y del indulto, se puede entender, pero la amnistía y poniendo cada vez más condiciones para la amnistía y arrodillándose el Estado de Derecho y el Parlamento, modificando una ley a medida yendo como el correcaminos y el coyote detrás o delante del juez, me parece que el Estado español y la democracia española no se merece ese trato. Parafraseando a Vargas Llosa el inicio de conversación en la catedral, podríamos preguntar, ¿cuándo se jodió el PSOE? Es decir, porque Sánchez no surge de la nada, Sánchez es el resultado, supongo, de una evolución. ¿En qué momento equivocó el rumbo el PSOE con la llegada de Zapatero? ¿Con la llegada de Zapatero? No. Zapatero se encontró con una crisis económica brutal y no supo tampoco explicarlo ni responder correctamente. Eso lo que llevó fue a que perdiera las elecciones. Pero no creo que Zapatero fuera el fin del PSOE como lo conocemos, como lo ha sido Sánchez. Creo que este problema, si nos remontamos a cuándo llega Sánchez a la dirección del PSOE, llega como una persona del aparato. En el año 2014 Rubalcaba se va porque había obtenido un mal resultado en las elecciones europeas, había obtenido creo que 14 diputados, pasando de 19 a 14 y consideró que debía irse y dejar la dirección a otros. Y se eligió a Pedro Sánchez como una persona del aparato, que no iba a modificar de una manera profunda las directrices políticas que habían sido aprobadas unos meses antes de una conferencia política. Entonces, en noviembre hubo una conferencia política y en el mes de junio hubo las elecciones europeas y se puso a Pedro Sánchez apoyado por la dirección. Y se dijo una frase que fue muy hiriente para Pedro Sánchez, que fue algo así como, no vale pero nos vale. Es decir, valía para hacer esa transición y luego hacer un congreso y hacer las cosas de una manera más ordenada. Y eso fue en el año 2014, Pedro, sus primeras apariciones ante los votantes, fueron con una gran bandera de España, si eso lo recordáis, una bandera de España y saliéndose de, sin tener un mensaje de confrontación con el PP ni con la derecha, tenía el espíritu de Rubalcaba, de diálogo y de sacar esto adelante, una crisis económica brutal, etc. Y con Pedro Sánchez se eliminaba el lastre que podía suponer el pasado de Rubalcaba y también una etapa nueva en relación con las medidas económicas de Zapatero, de una persona nueva pero que no iba a mover los cimientos del PSOE. Pero a partir de ahí surge el Podemos y el fenómeno de una nueva fuerza que quiere ocupar un espacio de representación directa de los ciudadanos y que identifica directamente al PSOE con lo que se llamó la casta y con el PP y con la derecha y la izquierda y vamos a superar la derecha y la izquierda y lo que hasta entonces en España había sido una línea recta desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda o al revés, se convierte en un tablero transversal en el que en la centralidad la quieren adquirir partidos pequeños que no han sido representativos hasta entonces pero que arrastran el enfado popular ante la crisis económica básicamente. Y yo creo que Pedro Sánchez, que es una persona audaz, coge esa bandera y dice la izquierda, estos dicen que no son de izquierdas, los de Podemos y tal porque no hay izquierda ni derecha, ellos lo superan y dice pues la izquierda soy yo. Y entonces cogió esa bandera y se dio cuenta de que ese es el espacio que debía ocupar y cambió al PSOE que había sido y siempre había presumido de ser el partido que más se parece a la sociedad española, es decir, a la centralidad, ese era su eslogan y Pedro Sánchez dijo la izquierda soy yo, lo saco de esa centralidad y llevo a ocupar todo este otro espacio que esta gente que ha surgido, parece que dicen que no son la izquierda y la marca, la del PSOE estaba estropeada pero la de la izquierda todavía tenía. Y creo que eso es la trayectoria, la trayectoria cuando Pedro Sánchez se da cuenta de que ese espacio puede ser suyo y de que en el PSOE los que le habían puesto eran los antiguos varones, Susana Díaz que estaba entonces, Javier Fernández que estaba en Asturias Lambán que estaba, Paje, los varones que gobernaban además se dan cuenta que Pedro Sánchez quiere tener también un vínculo directo con la ciudadanía o con los militantes sin pasar por las estructuras del PSOE y es ahí cuando ocurre el desastre del 1 de octubre de 2016 cuando Pedro Sánchez se va porque pierde el debate en el Comité Federal y es el aparato frente a esta nueva forma, este nuevo PSOE que quiere crear Pedro Sánchez desde su liderazgo personal y no desde las estructuras tradicionales del PSOE que siendo un partido socialista, un partido democrático con sus agrupaciones y con sus mecanismos y organización interna capaz de controlar al líder porque si no sería como Putin o algo así entonces esto que existía deja de existir a partir de que Pedro Sánchez se va y cuando vuelve después de hacer una campaña de primarias con mucha audacia y con muy poca visión por parte de quienes estaban particularmente Susana Díaz que era presidenta de la Junta la mina a las estructuras del partido la mina completamente a las estructuras del partido y a partir de ese momento el PSOE deja de existir y a partir de ese momento se hace cualquier cosa para mantenerse en el poder como este cambio de posición en relación con el nacionalismo supremacista catalán y unos acuerdos que todavía tienen estupefactos a la militancia de los votantes socialistas Hay muchos militantes socialistas, unos pocos miles que han pedido la baja del partido desde que ha empezado todo este entregarse atado de pies y manos a Puigdemont pero casi todos se han ido en silencio, sin hacer ruido alguno ha hecho alguna declaración, ha publicado algún artículo pero no se ve ningún tipo de estructura organizada que pueda llegar a plantearle a Pedro Sánchez un pulso en el partido y quizá por eso están empezando a surgir otras iniciativas al margen y bueno ya hemos visto que ante el naufragio de ciudadanos han empezado a surgir posibles plataformas intentando ocupar ese hueco pero en concreto en la izquierda hay una plataforma que se ha lanzado hace poco que es Izquierda Española liderada por Guillermo del Valle que básicamente es un socialismo, una socialdemocracia pero con reivindicación de la idea de España como nación cuando leí su artículo me pregunté a mí mismo ¿está doña María Muñiz en Izquierda Española? No, no estoy en Izquierda Española pero me parece que es una iniciativa necesaria teniendo en cuenta que desde dentro del PSOE no está siendo posible por ese hecho de la laminación de las estructuras del PSOE ¿Usted descarta que haya rebelión o posibilidad de que dentro del PSOE haya un descabalde a Sánchez? Sí, lo descarto porque se tenía que haber producido pero mire le voy a poner un ejemplo que da imagen o que ilustra bien lo que está ocurriendo en el PSOE hace poco ha habido una conferencia política en la Coruña justo antes del inicio de la campaña electoral en Galicia es la primera vez en la historia del PSOE que hay una conferencia política sin un documento pues hay que poner enmiendas, se fue allí a aplaudir esto era un conclave en el que era una oportunidad para criticar pero ni siquiera para criticar de una manera desde la disidencia ha transformado al PSOE en el Consejo Nacional del Movimiento que era aquello que se reunía una vez al año para escuchar al aconsejado pues algo así debería haber habido yo siempre he conocido conferencia política un documento propuesto por la dirección previa consulta con lo que se llaman las conferencias sectoriales que son colectivos simpatizantes del PSOE que aportan sus ideas para los distintos temas el medio ambiente, la sanidad, la educación lo que sea, cualquiera que fuera el tema central de la conferencia política la inteligencia artificial, da igual pero contando con esos colectivos se prepara un documento se reparte, se da a conocer a las agrupaciones y los militantes pueden poner enmiendas y se debaten esas enmiendas, se transaccionan las enmiendas y así es como ha sido tradicionalmente en la última conferencia política no hubo ni documento fue dar un discurso fue dar un discurso, dar varios discursos a varios debates, pero de personas como estamos ahora nosotros para decir que bien lo estamos haciendo en Europa que bien lo estamos haciendo y eso da idea de que desde dentro del PSOE es muy difícil organizar nada se han laminado, se han eliminado las estructuras que antes funcionaban para hacer contrapesos había izquierda socialista antes, ahora izquierda socialista seguramente se siente identificada con esta deriva del partido pero no hay ningún otro grupo que pueda levantar la voz y de hecho cuando alguien lo ha levantado desde la legitimidad de los votos como ha sido Emiliano García Page entonces se ha descalificado y se ha desacreditado a una persona que ha ganado las elecciones es decir que se está desacreditando a todos sus votantes socialistas y se está haciendo desde el mismo partido socialista con lo cual yo creo que es muy complicado que se creara cualquier movimiento interno y me parece muy positivo que se creen movimientos externos que recuperen la idea que yo creo que es necesaria en España y en Europa de un partido socialdemócrata constitucionalista con un sentido de Estado con un sentido de la democracia con un respeto a la Constitución y a las bases de la democracia cuando hablamos de democracia no es en términos generales o abstractos la democracia es muy claro lo que es es votar, separación de poderes la democracia a nivel local libertad dentro de los partidos políticos es decir, una serie de factores que nos los estamos que no se están o que están poco a poco disminuyendo o arrinconando en la vorágine de la política de todos los días que más bien es de gritos y al final se está debatiendo sobre cosas que no deberían ni entrar en el debate que es sobre si los jueces o si desde el Parlamento se puede señalar a un juez eso ahora lo hablamos como algo normal es decir, Rubén Amón que yo sigo bastante en el confidencial tiene una reflexión que dice que Pedro Sánchez pone a prueba el umbral del dolor de los españoles con cada ocurrencia y entonces ha ido subiendo el umbral del dolor y se da cuenta de que aguantamos ese dolor es decir, bueno lo subo un poco más lo subo un poco más y entonces al final es un dolor insoportable pero claro, la vida sigue no nos vamos a suicidar colectivamente y entonces parece que se puede hacer cualquier cosa y yo creo que hacen falta partidos que realmente o un partido que ocupe ese espacio que ha ocupado el PSOE hasta ahora Desafortunadamente pues nos quedamos sin más tiempo pero no me resisto a hacer una última pregunta ¿es usted una rara avis dentro de la militancia socialista o dado que lleva usted tanto tiempo y tendrá tantos contactos hay mucha gente dentro de la militancia o ex militancia socialista que comparte su visión? Soy una rara avis porque he hecho pública mi desafección hacia el PSOE pero no soy una rara avis como persona desafecta al PSOE hay mucha gente y de hecho el PSOE ha perdido las últimas elecciones y está en caída libre electoralmente en todas las últimas elecciones las locales las locales y regionales del mes de mayo pero las europeas anteriores también es decir no y esos votos que ha perdido son votos socialistas entonces hay una yo creo que hay muchos menos militantes ahora mismo del PSOE que se han ido en silencio y muchos menos votantes del PSOE de personas que ven el peligro otra cosa es que puedan encontrar esos votantes una alternativa a la que votar sin traicionar a sus principios fundamentales y para eso haría falta pues este partido de Guillermo del Valle u otras opciones como la reconstrucción de ciudadanos u otras opciones que sean en las que quepa esa socialdemocracia o ese progresismo razonable Pues doña María todo un placer de haberla tenido esta noche con nosotros y vamos a ver que nos depara el futuro nada está escrito todos deberemos hacer pues cada uno con sus opiniones lo que podamos para defender pues la democracia la libertad la constitución y nuestro país y el país perfectamente muchísimas gracias Luis no se me vayan ustedes todavía porque aún nos queda otra entrevista muy interesante pero antes un consejo publicitario el hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubra el hotel Las Dunas Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de un libro que ha salido sobre el rey emérito don Juan Carlos I ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya